¡Ya se voy! Aparentemente la vida transcurre normal en el caserío Vallenuevo de San Luis Talpa. Pero la insuficiencia renal está matando a la gente. Los casos que han salido a la luz en el lugar se cuentan por decenas. Hay como 55 que tienen la misma enfermedad. Desde niños hasta adultos. Sí. Para los habitantes del lugar, el uso indiscriminado de pesticidas y herbicidas en cultivos de algodón hace años y actualmente en caña de azúcar y maíz, se ha vuelto un arma silenciosa que ha condenado a muchos a caer en las garras de la enfermedad. Nosotros estábamos peinando algodón con el avión encima, bajo volumen, tirando el puro líquido. Solo tapábamos con el sombrero la tortilla y así comíamos, porque no había de otra. Llenábamos las pichingas de cantinueras que en aquel tiempo eran en las pozas de los algodones porque no teníamos agua y estábamos a media tarea. Y ahí estaba el tóxico. Estaba tóxico. Ahí pasaban los venenos de los ríos y de todo lo que lavaba la tierra. Caminando por las polvosas calles de este caserío también encontré a don Cecilio. Venía de ver la milpa y de regarle veneno. La enfermedad lo está matando a pausas, pero a pesar de eso debe luchar para tratarse. Yo aquí estoy en la conciencia por ver para los pasajes, porque me tengo que desvarte a la medicina. Y no trabajo como... Ajá, por eso es que yo le digo... No, porque no, si a mí me han promido los doctores del hospital que no trabajen. Solo en nuestra visita conocimos el caso de al menos 20 personas. Algunos ya están postrados, como María Mengíbar, de 79 años. Y me he apagado clóica y al venir yo sola, aquí no me he matado porque estos niños, estas niñas me carrellan. ¿Se siente bastante débil usted? Débil, sí, bien débil. Uno de los casos más impactantes es el de la familia Rodríguez Lobo. La madre y cinco de sus hijos padecen la enfermedad. Sí, los sentimos afligidos porque como también somos de cada recurso, bueno. Es lo que a uno le afecta. Sí, yo he trabajado en el campo durante un promedio de 15 años y posiblemente los tóxicos tengan que ver. ¿Y sus hermanos también igual? Sí. O sea, todos han trabajado en el campo. Sí, todos. Y han estado en contacto con tóxicos ustedes. Sí. La alcaldía del lugar hace lo que puede para realizar chequeos y descubrir nuevos casos. Dar transporte a los pacientes que van a diálisis en este caserío y otros en sus alrededores. Pero cada vez son más y los recursos se limitan. Es ahí donde lo que más lamentan los pacientes es la pasividad de salud pública en el tema. Pero yo le pido a Salud Pública nuevamente que ya tenemos dos semanas de que quedamos que nos íbamos a reunir aquí en el municipio para hacer un conjunto de trabajo entre Salud Pública y Alcaldía Municipal y aún sigo esperando. Para que se haga una idea, solo en la última semana se han detectado en San Luis Talpa, en la clínica municipal, 152 casos nuevos de la enfermedad. Con imágenes de Edwin Linares, Rodolfo Portillo, Noticias Cuatro Visión.